¡Qué bien, Morata! ¡Qué bien todo! ¡Qué bien! ¡Enorme! ¡Buena, hostia! ¡Bueno! ¡Tú notas un pelín! 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 ¡Tú sentí más recto! ¡No te cubre el espacio! ¡Tic, clic! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Invíntos en casa! ¡Vamos! ¡Chavales, sí más que nunca! ¡Clic, clic! Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza